Una denuncia contra el colegio particular Golden North School realizó el Ceremi de Educación de Tarapacá, Francisco Prieto, quien explicó que el recinto no cuenta con la autorización del Ministerio de Educación para llevar a cabo sus planes de estudio de primero a tercero medio. Además, el secretario ministerial dijo que la educación que entregan los profesores del recinto no tiene validez ante el ministerio y ello conlleva a un problema mayor en el sistema educacional. El colegio, de acuerdo a los registros que hay en el Ministerio de Educación, Ceremia de Tarapacá, está funcionando en lo que es educación media, en el curso de primero medio, segundo medio y tercero medio, sin reconocimiento oficial. Y hacemos este llamado y damos a conocer públicamente esta información para que los niños, los jóvenes, las niñas y la familia, los apoderados, tomen conciencia de esta situación. Prieto sostuvo que los alumnos cada año dan exámenes libres en un liceo de la ciudad y perteneciente al sector municipalizado. Con ello expresó que como ministerio no tienen las facultades para tomar una acción legal. Este colegio, Golden North School, que queda en la calle Paquedano, entre Orella y Riquelme, me parece, por ahí queda, funciona en educación media sin reconocimiento oficial. No podemos, no podemos nosotros impedir solamente, repito, hacer conciencia en los papás del riesgo, porque aquí hay un riesgo. En riesgo en la escolaridad, en la educación media de las niñas, de los niños que están en ese liceo, en estos niveles. Frente a la denuncia, la directora del establecimiento, Jenny San Martín, dijo que por ahora analizarán con los abogados los dichos del Ceremi antes de entregar una versión oficial. Aunque fuera de cámara, dijo que los padres saben las condiciones en las que está el alumnado de enseñanza media y que el permiso lo han solicitado desde hace tres años. El establecimiento lleva 10 años impartiendo enseñanza desde prekínder a tercero medio y a la fecha cuenta con una matrícula de 200 alumnos. Se ubica entre las calles Paquedano y Aníbal Pinto y atienden a un alumnado que no son aceptados en otros recintos educacionales. ¡Gracias!